No se burlen si me ven llorando Llega el día, aunque uno no quiera Se doblan las corvas y se empieza a llorar Los amores vienen y regresan Pero siempre queda el que lo ha de cegar Siempre dije, el amor no me llega Me reía, pero a carcajadas Y ahora me han dado en el corazón Porque la ingrata se marchó sin decirme ¿Cuál fue el motivo por qué no fue feliz? No supo darme otra oportunidad Prendió la llama y no la puedo apagar Por eso todo, si es que me ven llorando Si es que me ven llorando Es que no la puedo olvidar Siempre dije, el amor no me llega Me reía, pero a carcajadas Y ahora me han dado en el corazón Porque la ingrata se marchó sin decirme ¿Cuál fue el motivo por qué no fue feliz? No supo darme otra oportunidad Prendió la llama y no la puedo apagar Prendió la llama y no la puedo apagar Prendió la llama y no la puedo apagar